14 de febrero compro flores para ti Te escribo en una carta perfumada Palabras de mi alma con las manos te escribí Pensando en ver tu cara enamorada Y me dedico a recordar todas las cosas que vivimos Cómo ha crecido un sentimiento, cómo has sabido conquistar Por eso eres tan especial Por eso siento que voy a volar cuando beso tus labios No quiero aterrizar Por eso eres tan especial Por eso siento que voy a volar cuando beso tus labios No quiero aterrizar Y puedo asegurarte que las aves cuando cantan Parece que lo hicieran a tu nombre Y puedo asegurarte que el lucero al despertarme Parece que brillara con tus ojos Y me dedico a recordar todas las cosas que vivimos Cómo ha crecido un sentimiento, cómo has sabido conquistar Por eso eres tan especial Por eso siento que voy a volar cuando beso tus labios No quiero aterrizar No quiero aterrizar Por eso eres tan especial Por eso siento que voy a volar cuando beso tus labios No quiero aterrizar No quiero aterrizar Con un te amo Pronunciado por mis labios Te he abrazado con mi corazón Eres el centro de este amor Eres el centro de este amor El universo infinito sin comparación Por eso eres tan especial Por eso siento que voy a volar cuando beso tus labios No quiero aterrizar No quiero aterrizar Por eso eres tan especial Por eso siento que voy a volar cuando beso tus labios No quiero aterrizar ¡Gracias!